Vamos a seguir nosotros y en este caso hablando de la vacunación contra el COVID-19. Visitamos el vacunatorio en la ciudad de Roldán que se encuentra emplazado en el galpón del paseo del ferrocarril. Allí por supuesto estuvimos hablando con Verónica Liob, ya es enfermera. Nos cuenta un poco de la metodología de trabajo que vienen llevando adelante y volvemos a reiterar esto. Aquellas personas mayores de 40 años que no han recibido la tercera dosis pueden acercarse libremente a vacunarse. Para personas mayores de 40 años el momento se ha liberado, pueden acercarse a vacunarse sin turno siempre y cuando hayan pasado 4 meses de la segunda dosis. Y al momento todo aquel que esté esperando su tercera dosis y que haya tenido COVID, la recomendación que se está dando al momento es la espera de 90 días. Verónica, ¿qué se está colocando? Hoy al momento estamos colocando Pfizer, eso va dependiendo de los ingresos de las vacunas. ¿Y contradicciones? No, lo único que puede suceder, al igual que en todo el resto, los efectos que pueden llegar a ocurrir es la molestia en el brazo, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, que puede suceder de uno a dos días. ¿Cómo viene el movimiento hoy? Bien, lo que es padrón, o sea, está faltando bastante gente turnada, que es propio de esto, de esa espera que se está haciendo de acuerdo a los 90 días, pero sí está viniendo bastante gente en forma espontánea. ¿Esta modalidad la vamos a tener toda esta semana, estos días? A partir de la semana pasada comenzó y ahí va a seguir así. Bueno, realmente importante, ¿no? Y por eso nosotros visibilizando, así que personas mayores de 40 años. Mayores de 40 años, así es. También a tener en cuenta las embarazadas y la pareja de la embarazada, personal de seguridad y docentes. Bien, yo puedo venir, decir tranquilamente, puedo venir mayor de 40 y solicitar la... Así es, así es. ¿Y está también manejado por el padrón de la provincia? También nos siguen, las turneras siguen para el resto de la población, sigue igual. Perfecto, ¿hoy está sola? No, me está acompañando, es una de mis compañeras que está por allá, Rocío Sánchez, que está conmigo. Bárbaro, y decíamos el clima acompaña también, un poco más fresquito. Sí, por suerte sí, por suerte sí. ¿La gente puede esperar? Sí, 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 por suerte sí.